Hola que tal, yo soy Pamela Oskos de Sever Delight y estás viendo El Lado Oscuro de la Luna Hola que tal, mi nombre es Roberto Luna, bienvenidos a El Lado Oscuro de la Luna Desde hace 3 años el nombre de Sever Delight lo hemos podido encontrar en los lineups de diferentes eventos Principalmente en la CDMX, este fin de semana por fin los tenemos en Guadalajara y en San Luis Potosí Acompañando nada más y nada menos que a The 69 Ace Es por eso para mi un gusto poder platicar con Pamela Oskos, cantante, compositora, actriz, coach vocal Y quien está al frente de esta talentosa banda, Pamela muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo Hombre muchísimas gracias también a ustedes, gracias Mario por tenernos por acá, por tenerme Representando también a la banda y pues nada, un gusto conocerte Gracias Pamela, este, digo, es difícil poner etiquetas y poner este, pues encasillar a lo mejor a una banda Pero desde tu punto de vista, ¿cómo puedes definir a Sever Delight y cómo nace este proyecto? Bueno, Sever Delight nace como un sueño materializado de varios años, la verdad Yo desde adolescente tengo esta meta de crear una banda, de crear un proyecto musical, principalmente de metal Y en pandemia se alinean los planetas después de que tuve por ahí algunas distracciones en mi vida, ¿no? Me dediqué también un rato a la actuación, a la danza, a las artes escénicas en general Y no había tenido realmente el tiempo para, pues justamente hacer las cosas y hacer la banda como yo quería, ¿no? Desde un principio, entonces justo la pandemia me da, me da el tiempo para, pues para crear esta alineación Para crear esta banda, así es como nace Sever Delight Bueno, Sever Delight quiere decir cortar o cercenar la luz Y le pusimos este nombre porque queríamos un nombre que justamente reflejara el amor o la admiración que tenemos Hacia la oscuridad, hacia la noche, ¿no? Que muchas personas lo toman como algo peyorativo o siniestro Cuando realmente es un espacio en el que nosotros podemos encontrarnos con nosotros mismos Y reflexionar, introspeccionar, muchísimas cosas bastante interesantes Y pues así es como también surge el nombre de la banda, ¿no? También por estas influencias que teníamos en el arte gótico, en la ideología gótica Y todas estas influencias Específicamente a ti como cantante, ¿cuáles son tus principales influencias? Y tanto dentro o fuera del metal Híjole, tengo muchísimas, muchísimas personas que admiro Yo creo que mi principal influencia podría ser Black Sabbath, Evanescence, Typo Negative, por supuesto La Kuna Coil, épica, fuera del metal Híjole, bandas como The Pitch Mode, como Florence and the Machine Incluso Britney Spears, me encanta ¿No? Tengo muchísimas influencias Justamente hoy platicaba, ahora que se está estrenando la película del Guasón 2 Que Lady Gaga incluso es una gran influencia para mí, ¿no? Porque es una artista pues bastante completa Entonces, híjole, sí tengo influencias por todos lados, la verdad El año pasado pudimos conocer Y si no, corrígeme mi pronunciación Es Diez Irae Ajá, Diez Irae Que sería el compendio de lo que han estado desarrollando en estos primeros años de su formación Cuéntanos cómo ha sido la búsqueda de la identidad a través de sus letras Y a través de la música de estos cinco temas Nuestro primer sencillo que fue Devotion Lo sacamos hace dos años Lo sacamos en el 2022, en enero del 2022 Ya dos años y cacho, ¿no? Este primer sencillo fue bastante curioso Porque yo compuse esa rola desde que la banda se formara, ¿no? Pero no mucho antes Ya la compuse justamente pensando en eso que yo quería hacer De hecho, Devotion, curiosamente, no habla sobre una persona Sobre ser devotos a una persona o en una relación Habla más bien de la devoción que nosotros le tenemos a nuestros sueños y metas O que le tenemos que tener a nuestros sueños y metas Y que muchas veces implica el que nosotros demos un salto al vacío Para irlos a perseguir y dejar de pensar un poquito Dejar de esperar el momento perfecto y solo ir a perseguirlos Entonces, es muy significativo que Die Cire sea justamente el sencillo inaugural de Zebra de Light Posteriormente vienen sencillos como Dark Desire, The Beautiful One y Blinded and Miserable Estos sencillos abarcan temas desde sociales hasta personales, ¿no? Dark Desire habla un poquito del deseo de una relación un poquito complicada, ¿no? Pero muy pasional, ¿no? Blinded and Miserable es una crítica hacia el capitalismo Y el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, a nuestra sociedad A las personas, a otras especies, entre otras cosas, ¿no? Por obsesionarnos con esta idea de tener más y de consumir más Y de crear más y de vender más, ¿no? Sobre todo el medio ambiente No Sense, que es la canción que sale ya con el EP Habla del coraje y de la impotencia que nos estaba dando en ese momento En el que estábamos en medio de una pandemia Y empezábamos todavía con temas de guerra, ¿no? Encima de todo No nada más con las guerras existentes Sino con las guerras que empezaron a surgir en pleno dos mil veintitantos, ¿no? Cuando se supone que ya tenemos muchísimas herramientas Y tecnología y civilización Como para irnos a un lado tan absurdo de las cosas, ¿no? Entonces No Sense es una crítica a cómo la gente inocente vive estos caprichos, ¿no? De políticos y demás Y el coraje que nos da que siguen existiendo las guerras También tenemos nuestra balada, que es The Beautiful One Esta balada habla un poquito de las relaciones tóxicas Y de cómo a veces nos cuesta mucho desapegarnos Y que es casi como una droga Una relación que puede estar haciéndonos daño Entonces, todo esto, todas estas vivencias Este coraje, esta pasión desenfrenada Se resumen justamente en días de ira, ¿no? Días de muchísima emoción Días de, pues, todo exacerbado, ¿no? Sumado a la impotencia de estar en el encierro De estar viendo tanta gente morir por la pandemia, etcétera, etcétera Entonces decidimos ponerle 10 iré a este EP Sumado a que el motivo melódico de Devotion Justamente es el 10 iré, que es un motivo melódico que, bueno Viene desde hace mucho, mucho tiempo, desde principios del medioevo, ¿no? Y que es repetitivo en muchas obras, incluso contemporáneas, clásicas, de todo, ¿no? Entonces yo me inspiré en el 10 iré para componer la música de Devotion Y se nos hizo también un gran nombre para el EP ¿La composición de las letras, entonces, la realizas tú sola? ¿O en algún momento dado ya tus compañeros intervienen? Realmente todos intervenimos En torno a las letras Sí, es que hay de canciones a canciones Por ejemplo, Devotion sí es una canción que yo compuse Hice la letra y todo Que de hecho la historia de esa canción es muy curiosa Porque comenzó siendo una tarea de mi especialización en producción musical Y fue una canción que compuse, produje, grabé En un lapso de hora y media, dos horas O sea, todo fluyó bastante natural Entonces esa yo ya la tenía La hice completamente sola Pero justo cuando llega Dark Desire Nuestro guitarrista, Alonso Fue el que puso como la idea instrumental, ¿no? Después llega Leo, que es el bajista y productor de la banda La produce Y yo me encargo de hacer la letra y la melodía sola Pero por ejemplo, en el caso de No Sense Leo igual llegó con una idea melódica, instrumental de todo Y yo me encargué de hacer la letra Yo le dije a Leo Oye, ¿en qué estabas pensando cuando tú compusiste esta música? Y él me dijo que justamente estaba pensando en toda esa impotencia Que le generan los temas de guerra Entonces pues yo me puse a ver documentales Me puse a ver videos de YouTube Me puse a investigar y me llené también de esa impotencia Que por sí ya tenía, por supuesto Pero que aboné, ¿no? Con todo esto que me puse a ver Y de ahí salió la letra y la melodía de No Sense Blinded, Miserable y The Beautiful One Son canciones que Leo totalmente hizo él O sea, él casi casi le nació, ¿no? Y ya estaba prácticamente todo hecho Entonces siempre varía Por ejemplo, ahorita nuestro nuevo lanzamiento The Scene With Fire También fue una canción que yo hice Tanto en melodía, armonía, música, letra, todo, ¿no? Y pues así vamos complementándonos entre todos De este nuevo tema que están promocionando ¿Esto ya pertenece a un nuevo trabajo? ¿O están iniciando? ¿O qué es lo que viene para ustedes? Sí, justamente The Scene With Fire Marca el inicio de una nueva era para nosotros En muchos sentidos Se vienen cambios de alineación Se vienen bastantes mejoras Creo que la banda en estos dos años y medio Ha tenido pues bastante crecimiento en general Y en Dancing With Fire ya se nota Entonces Dancing With Fire justamente es el primer sencillo De varios sencillos que vamos a estar sacando Ya como parte de nuestro primer LP De nuestro primer disco de duración completa Entonces se vienen cosas muy chidas De hecho, a finales de mes estaremos lanzando otro sencillo El 25 de octubre estaremos lanzando Ghosts Que es una colaboración con Pablo Viveros De Chelsea Green y Ameona Una banda estadounidense, ¿no? Bandas estadounidenses Y pues justamente con temática de Halloween, ¿no? Entonces va a estar Se va a poner bastante bueno también ese lanzamiento No, pues gracias por la primicia Este, déjame hacerte Hacer un reconocimiento a ustedes Por su trabajo audiovisual también Porque, digo, estamos en una época en la que Todo viene en conjunción No solamente lo que escuchamos Sino lo que vemos Y el par de temas que me llegan a la mente ahorita Son Dark Desire Y el último video El de Dancing With Fire ¿Cómo fue la producción de este último video? Porque, pues, por lo que comentas Aquí sacaste todo tu lado artístico, ¿no? La danza Un poquito de la actuación ¿Cómo ha sido para ustedes El tener que generar estos videos? ¿Y qué tan importante ha sido hacerlo así? Bueno, pues Gracias por la pregunta Porque definitivamente es algo que nos emociona mucho hablar Anteriormente Habíamos estado sacando los videos desfasados Con los lanzamientos del sencillo, ¿no? Por varias razones Entre ellas, pues, obviamente Presupuesto Este Todo lo que involucra, pues, una producción Etcétera, etcétera, ¿no? Y Había estado padre Justamente como mencionas Creo que Dark Desire Blinded and Miserable Tuvieron como Buenos resultados ¿No? Aun siendo, pues, un relanzamiento Por así decirlo Pero creo que En Dancing With Fire Como bien te comentaba Ahorita, este Ya hemos aprendido, ¿no? Ya hemos crecido Ya hemos evolucionado Y si bien también El estilo y el sonido de la banda Ha crecido También Todo nuestro conocimiento Detrás de muchas cosas Nos hemos abierto más Nos hemos atrevido A experimentar más Y creo que Dancing With Fire Justamente Tanto en el sencillo Como en La parte audiovisual Es el reflejo De todo ello, ¿no? Yo justamente Soy bailarina Y también Estudié actuación Estudié dirección En la carrera Estudié muchas cosas Que Justamente En su momento No pude igual Y desempeñar De manera Multidisciplinaria Ya en un plano profesional ¿No? Y parece que Con Dancing With Fire Se dio de manera Super natural ¿Por qué? Porque la rola lo pedía O sea, la rola pedía Que hubiera danza Que hubiera fuego Que hubiera estos tonos Este Y Me atreví a dirigir el video ¿No? Es el primer video de Sever Que me atrevo a dirigir Al 100% Y plasmar Todas esas ideas locas Que yo tenía ¿No? Tanto la danza Como toda la parte En exterior Que fue toda una aventura Porque ese día no llovió Pero salió al final Este Como este tipo de toma Más La coreografía También la hice yo O sea No había querido Antes Meter ninguno De estos elementos Porque sentía que Era más como capricho ¿No? Si yo los Los hubiera Metido ¿No? En donde no Hubieran cabido Entonces Aquí se sintió natural Aquí sí me quité Cualquier Autojuicio ¿No? De decir Ah, es un capricho ¿No? O es O me quiero casi casi Presumir Todo lo que hago ¿No? No, realmente Fue súper natural Fue súper orgánico El agarrar y decir Ok, necesitamos danza con fuego ¿Por qué no meter aro? ¿No? Y de repente también En mis redes sociales Como pues yo Lo que más hago es aro Y demás Me salían como estas fotos Con A contraluz Con estos tonos rojos Y dije Claro que puede funcionar Y de ahí me inspiré muchísimo Para la dirección De Dancing with Fire Y nos sorprendió muchísimo Es el primer sencillo Que sacamos a la par del video Y explotó O sea En cuestión de Tres días Cuatro días Ya teníamos Diez mil reproducciones Ya estábamos rebasando Incluso A Dark Desire Que era en ese momento El video con las reproducciones Nos fue súper bien ¿No? Y nos dio muchísimo gusto El recibimiento de la gente El corazón y el talento Se nota En conjunción Así que Pues felicidades Porque Sí se ve Estaremos esperando Los próximos videos Se vienen buenas fechas Cuéntanos Obviamente De lo que va a venir En San Luis Y en Guadalajara Y lo que significa Para ustedes Abrir A esta banda De Gotti Rock Tan especial Vamos a estar El sábado 5 de octubre En San Luis Potosí Domingo 6 de octubre En Guadalajara Y estamos Súper súper emocionados Nos llamaron Nos invitaron Nos llenó De emoción Saber que Que Pues el management Y la banda Nos había elegido A nosotros ¿No? Dentro de las propuestas Que la promotora Les presentó Nos llena De ilusión ¿No? Saber que Que algo estamos Haciendo bien ¿No? Para que estas cosas Pasen Ya habíamos tenido El año pasado El honor De abrir A Elbeti Justamente Acá en el Circo Volador En Ciudad de México Pero No hemos pisado Todavía Guadalajara No hemos pisado Todavía San Luis Y hay personas De por allá Que nos están esperando ¿No? Que de repente Nos comentan Ahí en redes sociales ¿No? Pues que cuando vienen Para Guadalajara Que cuando vienen Para acá Y que no sé qué Entonces Nos ilusiona muchísimo Ir a Guadalajara Por supuesto Es un honor Estar compartiendo El escenario Con una bandota Internacional Finlandesa Como lo es Sixty Nine Eyes Sabemos que Que a la comunidad Que le gusta el gótico Le gusta el rock Le gusta el metal Le gusta Pues todo eso En esencia Entonces tenemos Mucha ilusión De que aquellas personas Que todavía no nos conocen Pues se sientan Atraídos Por Pues a ver ¿No? Pues Mucha suerte Pamela Y no me queda más Que agradecerte una vez más Tu tiempo Si la gente supiera Todo lo que tuvimos que hacer Para coordinar esta entrevista No lo creerían Pero bueno Te agradezco en serio mucho Y pues Quedan las puertas abiertas Del lado oscuro de la luna Para siguientes lanzamientos Promociones Y una nueva entrevista Ya esperamos Que ya con un Un álbum completo Podamos platicar De lo que se viene Muchísimas gracias Pamela Claro que sí Muchísimas gracias Mario Y bueno Nada más para cerrar Me faltó mencionar Que también el 2 de noviembre Vamos a estar por acá En Ciudad de México Entonces si hay alguien De Ciudad de México Que está viendo también Esta entrevista También estaremos El 2 de noviembre Con un evento grande De hecho vamos a tener Justamente a Pablo Viveros Como invitado Ese día Va a tocar Este Call Down Vamos a tener Un DJ set Va a tocar también Pattern Que es una banda También emergente Entonces por acá Nos vemos Y les dejo también Las redes sociales De Sever Sever The Light Official Con doble F Mis redes personales Pamela.oscos O Pamela Oscos Así como en plataformas digitales Los invitamos a escuchar Justamente nuestro EP Y nuestro nuevo lanzamiento Tensi With Fire Y pues nada Nosotros somos Sever The Light Muchas gracias Bye Muchísimas gracias